Ruff, solamente, me gusta a mi tratar con los presidentes Fenomeno caliente, tu ya lo sabes bien que yo salgo de entrepiente Original me tratar, llego yo con un flow de lo mas especial Ven acá que tengo que hablar, mami esta noche yo soy tu criminal I'm in the club, the party's hot, with all these girls You won't play rough, you won't let's up, standing like pearls Nobody I'm criminal, criminal We play a physical, physical Nobody I'm criminal, criminal We were your mayor, we're standing so big all Deploy your body, I'm criminal Deploy your body, I'm criminal Hey, 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 bring it up Hey, 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 bring it up Hey, 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 bring it up Hey, ¿qué te pasa? Si tú quieres un party, te lo hago en la casa Yo traigo la melaza Mira cómo tranquilo este muchacho se desplaza Yo lo que quiero hacer es beber y bailar Más tienes que gozar Y ven aquí, aquí tengo que hablar Mami, esta noche yo soy tu criminal I'm in the club, the party's hot With all these girls She won't play rough, she won't play tough Standing like pearls Nobody a criminal, criminal Vibes, you're physical, physical Nobody a criminal, criminal You're your man, you're your son, you're tropical They throw in your body a criminal Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!